Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Destrozaste mi alma con tu adiós, lo que te entregaba todo mi amor Pensando que tu me querías de verdad, pero tu solo jugabas con mis sentimientos Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mi otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mi otra vez Y ya no habrá oportunidad para nuestro amor Rompe los timbales Chacho Música Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Destrozaste mi alma con tu adiós, lo que te entregaba todo mi amor Pensando que tu me querías de verdad, pero tu solo jugabas con mis sentimientos Música Que tonto fui a confiar en ti Música Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mi otra vez Te arrepentirás, yo sé que volverás por mi otra vez Y ya no habrá oportunidad para nuestro amor Música Música Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mi otra vez Te arrepentirás, yo sé que volverás por mi otra vez